¡Sachina Zumboy! ¡Ahora un paso a paso! ¡Esto es calidad 100% total! ¡Esos recuerdos son finales! ¡Levantando los brazos! ¡Ay, ay, ay! ¡El arte, Juan Cristo y esposa! ¡Esos recuerdos de Juan Palomino! ¡Josagoza, Salvador Bacarela y esposa! ¡Esos recuerdos del primer tonero en tirapi! ¡Sachina Zumboy! ¡Sachina Zumboy! ¡Así como Rojas Pilto! ¡Esos recuerdos de Arciles Alejo La Chaca! ¡Adelante Arciles Garavito Flores! ¡Dale duro, dale duro! ¡Esos recuerdos de Alberto Estela! ¡Esos recuerdos de Alberto Estela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Paso a paso! ¡Esas simpáticas figuritas! ¡Noviendo las cadenas! ¡Noviendo las cadenas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esos recuerdos de Fran y Ángela Laura! Esa simpática es Chilabalena 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 Esa simpática es Chilabalena